hola volver manu de paganos f4 estamos en la sección de como chingados y bueno este es un vídeo sólo para avisarles que pues bueno ya vamos a poder ganar 100 puntos de manera fáciles y rápidas ha llegado el tesoro semanal de xbox a la aplicación de microsoft red world y bueno pues nada más ya saben este vídeo es como recordatorio por aquellos que no que no entran pues para que si ven el vídeo vayan entren cobren esos 100 puntos porque este tesoro semanal recuerden que está solamente un día entonces hoy martes 31 de agosto está disponible si ustedes entran otro día pues bueno lo más seguro es que ya no lo tengan y se pierdan estos 100 puntos por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego